La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó la semana pasada en la capital estadounidense una audiencia pública en la que participaron varios representantes de los pobladores de la Oroya y de los Ministerios de Energía y Minas y de Salud. Estos últimos pidieron que se levanten las acusaciones contra el Estado peruano por no hacer nada para acabar con la contaminación por plomo y otros metales en la segunda ciudad más contaminada del mundo, la Oroya. Los representantes del Estado han afirmado a la Comisión que se han tomado las acciones para mejorar la salud de los pobladores. Sin embargo, los representantes de los pobladores afirmaron en la audiencia que lo que dice el Estado es mentira y que las recientes mediciones de estos metales en los pobladores siguen por arriba de los límites permitidos. Está demostrado científicamente que estos metales son dañinos cuando se encuentran en grandes cantidades en la sangre de las personas y que pueden llegar a generar enfermedades graves e incurables como el cáncer. Es increíble que el propio gobierno haya tratado de encubrir esta verdad y que diga que se han tomado las medidas respectivas para descontaminar la Oroya cuando no lo ha hecho. Te tendremos informado. Después de una peleada votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por esta ley, la semana que pasó, el presidente de este país, Barack Obama, ha promulgado la ley que reforme el sistema de salud de ese país y así ha cumplido con la más grande promesa de su campaña. Esta ley beneficiará a casi 40 millones de estadounidenses que no tenían acceso a la salud pública por falta de recursos y les garantizó seguro de salud completa. Este es un gran paso para la salud pública en este país que al mismo tiempo acabará con el monopolio de las empresas aseguradoras particulares que cobraban cantidades exorbitantes por los seguros y que se negaban a asegurar a gente con enfermedades preexistentes. Esperemos que Obama siga así y que cumpla otras de sus promesas de campaña como el fin de la guerra de Afganistán e Irak. Jack Duce, director del Organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha declarado públicamente que debido a la crisis del año pasado las personas que padecen de desnutrición han aumentado y que actualmente son 100 millones de personas en todo el mundo, casi la mitad en Sudamérica y el Caribe. Según la FAO, la crisis económica del 2009 aumentó los precios de los alimentos y la mayoría de gobiernos en el mundo han hecho muy poco o nada por aplicar políticas para mantener o bajar los precios de los alimentos básicos. Una prueba más de que el modelo económico que muchos países han elegido para generar riquezas no se preocupan por problemas serios como el hambre en el mundo. La semana pasada, la Asociación de Anunciantes del Perú, ANDA, es decir, el grupo empresarial que anuncia sus productos y servicios en los medios de comunicación, premió a la Asociación de Canales Locales de Televisión, Red TV, por donde se transmite Napa, con el Premio a la Excelencia en Producción y Realización para Televisión. ANDA premió además a Napa, con una mención honrosa en la categoría de Mejor Programa Cultural. Agradecemos a la Asociación de Anunciantes estos premios y nos comprometemos a seguir informando a los adolescentes peruanos. Los Juegos Sudamericanos o de Sur, que se realizan en Medellín, Colombia, arrancaron con buenos resultados para el Perú, que se ubica quinto en el ranking general. Y es que hasta la fecha nuestros deportistas han obtenido 33 preseas, 11 han sido de oro, siendo el badminton el deporte que más logros consiguió con 13 medallas en total. Quien también sorprendió a todos en Colombia fue el atleta arequipeña Rocío Huilca, que ganó en la prueba de mayor resistencia los 3.000 metros con obstáculos. Aunque aún faltan varias fechas de competencia, hasta el cierre de este resumen, nuestro país va participando en cinco disciplinas, obteniendo medallas en todas. Siempre hay motivos para pensar que en nuestro país sí hay harto talento y futuro en el deporte.